¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien, estamos nuevamente aquí en Hamon House. Estoy aquí con Testar y también con Mago Pierrot. En esta ocasión vamos a jugar un modo un poquito diferente, de cierto modo, porque vamos a tratar de bloquear o más bien de oscurecer más el mapa para que le demos un poquito más de emoción. Sin más que decir, abajo en la descripción dejaré el enlace de los canales de Testar y de Mago Pierrot y vamos a comenzar. ¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¡Listo, pequeñas! Sale. ¡Hola! Ahí están, ya están entrando. Por cierto, bandita, ahora sí ya han dado desvelado, quiero mencionarles, y está Testar también, está Mago Pierrot, que estos días, o sea, días anteriores, una semana de atrás, nos hemos estado desvelando bien cañón, ¿eh? Yo ya tenía ojeras. Sí, no manches. Hace retos vi la foto que subiste a Instagram, Pachón. Perro desvelado, güey, tus ojerísimas. Sí, no, no aguantaba. Ya he estado desvelado, ya me, ya... Ya quiero dormir. Comenzamos, ¿otra vez? A ver. Ya, dale. Es que van llegando, es que van llegando, van llegando, van llegando. Vale, vale, vale. Quiero ser imposor aquí, quiero que me toque ser... Ah, no me toco. Dale. Seguimos escuchando, Mago. Lo siento. Es que se le olvida, Mago, desactivar su micrófono. A ver, aquí hay administración, ¿no? Ahí está, cenaboria. Cables, cables, vamos a acomodar los cables. Uy. Eso está difícil. Bueno, no, 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 ahí está. Me acuerdo que al inicio era muy, muy, muy difícil hacer esto. De las tareas de los cables y todo lo demás. Pero, conforme va pasando, como que ya me fui acostumbrando. Entonces, ahorita sin problemas. Sin pro... Ay, sin problemas. La verdad, necesito ser el impostor. Otra tarea más. Esta es donde me toca. Motor superior. Aquí. Pero tengo que tener cuenta. Mago, Mago. No, quítate, quítate, quítate. A ver. No sé si confiarme en Mago, ¿eh? ¡No! Ah, pensé que era mí, pensé que era mí. Pensé que era mí. Ahora bien. Ya, ya está. ¿Qué pasó? Mataron a Oscar. Y yo vi que alguien salió de una alcantarilla, güey. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué pasó? Yo sospecho del blanco, güey. ¿Sí? ¿El blanco? ¿Rosy? ¿De Rosy sospechas? Vi a Zanahoria salir de una alcantarilla. Vi el cuerpo, pero no vi a nadie. A Zanahoria salir de una alcantarilla. Vale, Testar. Pero no vi a nadie. Te creo. Vale, creo a Testar. Te voy a creer, Testar. Te voy a creer. Yo lo encontré con Rosy. Lo encontré con Rosy. A ver, a ver. Zanahoria estaba con Rosy, dice. Son zanahorias. Yo me estaba registrando en el escáner. Yo voy a votar por Zanahoria. A ver, te apoyo. Zanahoria, te apoyo. Entonces, yo creo. Yo creo que Zanahoria anda encubriendo a Rosy. Yo también. También. Creo lo mismo. Creo lo mismo. Y todavía lo dices. Votaré por Zanahoria. A ver, ¿quién falta por votar? Sí. Sí. Falta Zanahoria por votar. Recién me salió impostor. Entonces, parece que Zanahoria se va a vengar y te va a votar. Ah, no, no, se vengó. Esquipió. Adiós. Bye, bye, Zanahoria. Adiós, Zanahoria. Ay, no dice así, pues. Ay, no sabemos. No dice. No dice. Entonces, fue o no fue. Es lo que no sé. No sé. Se me olvidó quitar eso. No, no sabemos. No sabemos si era o no era, eh. No sabemos. Ya por sí, ya está perro a oscuras, güey. Y ahora... Perdón, gente. Tengo dos. Ya por sí está perro a oscuras, güey. Ahora, con esto... Con este asesino que no sabemos quién es. En la otra partida lo corrijo, creo. Fue mal. Sí, sí, sí. No sabemos, ¿sí? No sabemos si era o no era. Entonces, nos deja con la intriga. Pero bueno, ya. Ya lo votamos. Votamos a Zanahoria y entonces no sabemos si es él. Se pone más difícil a ver este nivel, eh. A ver qué hay acá. Aquí está la de luz. Aquí creo que no hay nada porque... Pues obviamente estamos oscuras. Aquí, aquí, aquí. Otros cables, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? Ah, tengo que darle acá. Tengo que darle acá. A ver. Ahí está. Ahí está. Y... Ahí está. Esto está muy fácil. Solo que no lo entendía. Hay una creo que no he hecho nunca, eh. No me acuerdo cuál es, pero hay una que no he hecho nunca. Entonces, espero averiguarlo. Ah, ¿otra vez? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí arriba, 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 arriba. Voy, 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 voy. Espera allá. ¿Será por acá? No, voy al de abajo, voy al de abajo, voy al de abajo. Ya voy, ya voy, ya voy. Espero que no me los encuentre porque si no, ya, ya fui. Por acá, por acá, por acá. Voy al de abajo, voy al de abajo. ¿Dónde está? Ah, vale. Voy a ver por las cámaras de seguridad. Probablemente puedo ver algo. A ver. No veo a nadie, no veo a nadie. ¿Mago? ¿Mago, qué haces? Te veo parado. Estoy arreglando cables. Órale, pues. ¡Uy! Rosy. Corre, 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 corre. No puedo confiar, no puedo confiar en Rosy. Sinceramente. Sí vi que ayudó a testar, pero no, no, no me voy a confiar. Voy a seguir haciendo mis tareas. Aquí. Bien, doblan. Hay dos, tengo dos tareas ahí juntas, me parece. Es una de la jalar la palanca y la otra no sé cuál es. Pero tengo las dos, está bien. Y... Genial, GG, ya. Ahí está. Aquí está la otra. Esa está fácil. Creo que esta era la que no había hecho. Creo, no me acuerdo. Sí, no, no. Bien, abajo tengo dos. ¡Uy! Ahí hay un demorado ahí. No me ha visto. Ya casi terminamos las tareas y vamos a ganar así por tareas. Si es que no llegan y nos atrapan. Un poco más, un poco más. Dos. Uno. Sale, ya tengo otra tarea más. Vamos abajo. Tengo que tener cuidado y ser cauteloso. Modo sigilo. Esta parte de aquí no me había tocado, ¿eh? Esta de aquí no me había tocado. Ahí hay un botón. ¿Qué haces ahí, epachón? Así no tareas. Ajá, tareas. Estás en cámara, ¿verdad? En cámara de vigilancia. Ah, aquí estás, ¿eh? A ver. Ahí está, ¿no? Aquí está. Por dos. Ahí está. ¡Ayuda! ¿Dónde estás? Tengo miedo. No se ve. No se ve nada. No, no se ve nada. No se ve nada, güey. Está culero. A ver. A ver, calma, calma. Calma. Calma, que esto ya está. Yo creo que ya no tengo caso, güey. No sé a quién le faltan sus tareas. Para ganar esto de una vez por tareas. Ya terminé las tareas. Nada más que no sé quién le hace falta. A ver. Algo no concuerda aquí, entonces. Este, ya me encerraron, me encerraron, me encerraron. No concuerda algo. ¿Cuál? ¿Qué? Si nosotros no somos. Y ya hicimos todas nuestras tareas. Ya deberíamos haber acabado. Porque las tareas del asesino no cuentan. Pero. Pero no hemos llenado las barras. Perdón, la barra. Así que. Uno de ustedes está mintiendo. Pónganse. Pónganse a buscar tareas a lo desgraciado. Sí, vale. Eso voy a hacer para ganar la partida. Tengo una barra arriba que dice tareas. Píquenle y ahí dice. Vale, atentos, atentos, atentos. Hay quien que vayan. A lo de la luz. Ahí es donde nos van a atacar. Vale, código, código. Es 5, 1, 1, 9, 1. Rápido, si no nos van a atacar. Recorre, recorre, recorre. Sale. Sale, ya lo desactivé. Sale, sale, ya lo desactivé. Eh, Testar, va por ti, Rosy. Va por ti, Rosy. Testar. Aquí estoy, aquí estoy con Rosy. Aquí estoy, aquí estoy. Te ando esperando, eh. Te ando esperando. Voy a morir. Rosy se quedó quieta haciendo una actividad. Yo estoy buscando tareas. Vale, vale. Falta una. Una nada más. Una nada más. Una o dos. Una y ganamos. Una o dos. Una o dos. A ver. Con una tarea más ganamos. Una tarea más ganamos. No sé dónde la encontraremos. Aquí no. A ver. Esta, 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 esta como para, es, como para, oh, no puede ser, me toca abajo. A ver, esta acá, esta acá. Necesito que alguien me ayude con el reactor. Ahí está, Rosy. Vale, vale, voy, 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 voy. Ahí está. Sale, sale. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Me ayudó, Rosy. Entonces, Rosy no es. Rosy, te iba para allá. Aquí está, Rosy, conmigo. Quien sea, quien sea el saboteador quiere ganar con puro, este, de, con puro sabotaje, güey. Sí. Yo digo que este es tarde. No lo he visto haciendo tareas. Mira, no, no. No veo nadie. No mames. No veo nadie en la cámara. A ver. Yo estoy aquí en seguridad viendo las cámaras. Si todos estamos en seguridad. Ya nos encerraron, ya nos encerraron. Ahí está, ahí está. Tengo que buscar más tareas para ganar. Tengo que buscar más tareas para ganar. A ver, a ver. ¿Acá ya veía algo? No, no, no. ¿Moto? No, 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 no encontrarlo. Ah, ya no estoy aquí. Madre. Olvídalo, no, no. Vale, vale. Voy a oprimirlo. No sé, me da igual, voy a oprimirlo. Voy a oprimirlo. Voy a oprimirlo. Vale. Eh. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Es que Rosy me ayudó, Rosy sí me ayudó, Rosy me ayudó. Y mataron a... Pues, no me consta. ¡No me consta! Voy a votar por testestar. Rosy. Yo estaba contigo. No, me está culpando a mí, me está culpando a mí. El amarillo confía en mí, Rosy. Es el amarillo confía en mí, Rosy. No, 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 no. No, me equivoqué. No, me equivoqué. ¿Qué, qué, qué? Vas a pagarlo, Rosy, vas a pagarlo. No era yo. No era yo, era testar. Y así es como le regalan la partida. ¿Era zanahoria qué? What? Zanahoria sí lo vi, pero Rosy, güey, Rosy. Qué poca. Hija de puta. Yo... Qué buena esa, eh. Van a ser tan listos que van a pelear. Sí, se va a poner bueno. Sí, 1226. Ok, dale, ya hacemos de eso. Se pone bueno, se pone bueno. Sale. ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! A disfrutarlo, chicos. A disfrutarlo que... Que esta noche... Cena Pancho. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vale, saboteamos. Eh, ¿qué saboteamos? Pues no sé qué saboteamos, pero saboteamos algo. Bien. Septiembre haciendo de las suyas, este, me agarró un temblor en plan... En plan, más o menos... Sí, movió. Ya tenemos a uno. ¿Neta? ¿Apenas, apenas? Apenita. Si hubiese estado en vivo se iba a ver el mundo. Como de cuánto lo sentiste, como de cuánto lo sentiste. Vale, uy, ya vieron alguien. Yo voy a decir que estaba comado. Seguimos a la calculo unos 4. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué seré temblor? Pero, güey. Pero estás en el... La atención. Estoy en el mismo, güey. Vale. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Lo que pasó es que nuestro compañero de estar acaba de pasar por un... Yo. Como de... Del número 4, más o menos. Eh... Hijo de su madre, ahora me inculpa. Entra seguridad. Entra seguridad. Encontré al verde por la energía eléctrica. ¿Por qué? No sé quién sea. Y después entró él. Eh... Pues ya está culpando a mago, pero mago no es. Por mí, yo estaba en seguridad. Eh... Yo sospecho zanahoria porque yo estaba en seguridad. Yo no vi a nadie, pero no está... No... Estamos, eh... ¿De quién es? Entonces mago, pero nunca lo vi a entrar. Yo estaba con... Yo... A ver. Pues... Adiós, mago. Le tengo que votar, mago. Te tengo que votar. Tengo que borrar evidencia. Pero lo quería... Lo quería hacer kill a mago. Unos magos, otros skid. Si no vimos, ni estamos seguros. Se me hace que es una horia y bella. Yo skidme, güey. Te votaron. Qué mal pedo. Vamos a ver, güey. Si eres tú, qué mal... Qué chido, güey. Está bien desconfionado. No, verde. No era mago. No era mago. Vale. Seguimos. Yo les puedo asegurar que no había nadie en seguridad. Yo estaba ahí. Vale. Vamos a seguir buscando. A ver, sabotear. ¿Qué podemos sabotear? No. Creo que por saboteo no. Está un poquito complicado. Pero ya tenemos para hacer kill. A ver, por acá no. Voy a caer a mí. Tenemos que estar a los vivas, eh. A ver quién nos encontramos. No hay nada por acá. Y... Siguiendo. Los veo en las cámaras. Sí, vale. Por aquí, por aquí. Se ve muy sospechoso, güey. No mames. Nunca me lo imaginé. Vale, vale, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un desgraciado. De lejitos a testar. Buena esa, Ross. Estuvo buena. Vale. Oye, una pregunta. ¿Soy yo o Zanahoria tiene el mod para ser siempre asesino? ¿Sí? Me parece que sí, güey. Porque casi siempre le toca, güey. A ver, vamos a hacer algo. Si otra vez le toca a Zanahoria hacer el asesino, lo sacamos, lo botamos a la primera para que se le quite. Va, porque... Va, 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 va. ¿Cómo hago para entrar a la cantarilla cuando soy tepulante? A ver. Él no ha sido asesino en solo como dos partidas. Vale, vamos a esperar y ya vamos a ver. Si vuelva a salir impostor otra vez él. Pero ¿cómo vamos a saber? Vamos a seguir en la próxima. O lo sacamos de puro castre. O lo sacamos de puro castre. A huevo. Sale, vale, vale. Sale, sale, para que se le quite. Sale, sale. Pero un rato, un rato, un rato. No hay que ser tan ojeto tampoco, güey. Hay que aguantar, ¿no? Pues, este... ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Qué hijo de puta! Apóyenme, apóyenme, apóyenme. Te van a sacar a ti, güey. Te van a sacar a ti, güey. Porque esa es la vida. No, pero apóyenme. Este, no voy a decir nada. Yo no voy a escribir nada. Yo no voy a escribir nada. Solo voy a votar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué anda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer unos mensos. What the fuck. ¿Cómo hago para salir de la alcantarilla como el rojo? ¿Ustedes le creen que el zanahoria no sabe jugar? No. ¿Por qué me cuentas, tío? Yo voy a votar por zanahoria. ¿Qué pasó, guacho? Es el zanahoria. Ya valía el guacho, pero me he inculpado. Dale. Dale, dale, dale. Chris Crank piensa también que es el zanahoria, ¿eh? Ahí está. Tómala, tómala. Es que está haciendo preguntas tontas. ¿Cómo salir de la alcantarilla? Ni que no la hubiera visto. Ahí está, ¿ven? Entonces sí tiene... ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! No manches, tiene un mod para ser este... Para ser este... Impostor. Bueno, ya lo sacamos. Hay que sacarlo en todas las partidas, ¿no? Sí, vale, vale, vale. En todas las partidas lo sacamos. Sale, sale, sale. Por eso, chicos, deben ser como yo. No, no es cierto. Y por eso, chicos, los que lo están viendo, si es que alguien ve este en vivo en algún futuro o en este instante, jueguen honesto. Sí, la verdad, sí, o sea, por eso no nos estaba tocando. Porque en la vida hay gente mierda como nosotros. En la otra lo sacamos también para que le duela. A huevo. Qué bueno que te diste cuenta, ¿eh, mago? Sí, es que si tenemos el número en cuenta de partidas por el número de asesinos, quien más tiene oportunidad de ser asesino es Zanahoria. Matemáticas, hijo. Sí, y te apruebo muchas veces. ¡Uf! Por alguna razón se me da bien hacer estrategias, pero me da mucho sentido. Está un poquito mejor aumentando la velocidad porque no es tan, como, tan lento. Entonces, me ha gustado, me ha gustado. Y primera vez que veo a alguien que usaba hats o mods para poder ser imposor. No sabía que se podía utilizar. Bueno, obviamente que hay, pero no sabía. ¿Qué pasó? ¿Testad? ¿Por qué no opinas? Sí, encontré. Opino por Sherlock, porque Chris votó por Zanahoria, pero Sherlock no ha dicho nada. El rojo no ha hablado. No ha dicho nada. Sí, es cierto, Sherlock. Sí, ni yo hasta que voy bien. No voy a votar por él, no sé. Es que no pasó, es que no pasó nada todavía. ¡Ajá! Nada todavía. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Pesó por? ¿Qué dice ahí? No entendí. ¿No viste a nadie cerca, negro? Y todavía te dice negro, ¿eh? Todavía te ofende. No. No sé. Yo ya voté por alguien, pero no sé. A ver, ¿quién votan ustedes? El amo. Os, 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 os. Se desesperó el Zanahoria y se salió, ¿ves? Se desesperó, salió. Ah, qué tramposo. Nadie me estaba... Estaba en cámaras y en los pasillos, no había nadie. Está bien, para qué le duela, para qué le duela. Por tramposo. A ver. Yo por alguna razón sospecho que... Nadie, pero estaban las cámaras y en los pasillos, no había nadie. Lo más probable... Bueno, no. Nadie. Vale, nadie. Al menos que seas tú, mago, y me estás engañando, ¿eh? No, de ser así ya estuvieras muerto para... Eso sí. Ah, miren, esta es la que no me había tocado. Esta no me había tocado. O sea, tampoco soy tan tonto como para dejar de vivo en una partida. Mira, Gerlo está conmigo, Gerlo está conmigo. Ahí estás. Aquí estás. Vale, voy a hacerle las tareas. Motor interior, energía, a ver. Sí, porque si yo fuera el asesino y teniendo en cuenta que tú y yo estamos en llamada, yo te mataría a ti primero y jugaría con la mente de los dos que quedan que no están en llamada conmigo. Eso sí, yo dudaría en acabarte rápidamente. Cris, ¿creen que está conmigo? Está arriba en cafetería. Vaya, qué investigador, ¿eh? El rojo está arriba en armería. Vale. Ahora está en almacén. No, despacio. No. Ya me memoricé todo lo que voy viendo, ¿eh? Sorprendente. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. El rojo está conmigo, el rojo está conmigo. El rojo, rojo, rojo. ¿Se mató? Sí, sí, el rojo, sí, el rojo. El rojo, el rojo. Fue. Me mató, me mató, me mató. Acúsa, 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 di que lo viste en las cámaras, di que lo viste en las cámaras. Güey, ya estás estresado, desvelado, no quieres saber nada de nadie y ya quieres ganar. Estoy ayudando a mi cuate. Mago, mago, di lo que te dije, di lo que te dije. Di que lo viste en las cámaras, di que lo viste en las cámaras para que te crean. Ahí está, ahí está, con eso te creé. Con eso te creé. No, no, no. O tú. Sale. A ver por qué me mataron. Yo no hice nada. A ver, o yo, no sabemos. Tú estaba, el rojo, voy a poner. El rojo. Es que no he visto nada. A ver si lo resuelve, yo creo que sí lo resuelve, a ver qué pasa. Es negro. El rojo estaba en la administración, es el amarillo. Me culpó. Ahora el amarillo está muerto. ¿Y el cuerpo? Sorry. Vale, creo que sí te... Creo que sí te va a apoyar Chris, eh. Creo que sí te va a apoyar Chris. Nos veremos en el cielo. El cuerpo está en la administración. Sí. ¿Qué? Y me sacaron. Era el rojo, se va a arrepentir, era el rojo. Ahí está. Ni puedo. Lo hicimos bastante. Dale. Perdimos, perdimos, puta madre. Quiero que entre otra vez Zanahoria, quiero que entre otra vez Zanahoria. Sí, sí, dale. Dale, dale, dale. Ok, ok. Vale, vale, sale. Me tocó con Carlos. Aquí hubiera puesto el modo hardcore de oscuro. Ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo para que sean las risas con Carlos. Bien. Ahí están con Carlos. Vamos a sabotear este, la electricidad. Ya lo saboteó. Me gano, me gano, me gano. Pues el lado, eh... Vámonos. Adiós. Eso le dolió muchísimo a Testar, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé que le dolió hasta el... Sí, sí, risco. A ver. Aquí está Valentina. Uy, Mago no se ha dado cuenta. Mago no se ha dado cuenta. ¡No me vio, Mago! Qué bueno que Mago fue por algo de la cocina. No me vio. Y creo que puedo hacerle kill a Mago. O sea, me creo que puedo hacerle kill a Mago. Ya vine, ya vine. ¿Ya, Mago, ya fuiste? Ya vine. ¿Qué? Jefe, mataron a Mago. ¿Qué pasó? ¿Viste algo, Carlos? ¿Sabes quién vi? ¿Quién vi? El naranja. Estofado. Carlos. Vi a... Sí, estofado. Porque estaba ahí en la misma cocina. Ahí estaba y yo lo vi. ¿Vale? El... Naranja. Yo lo vi. Para mí, ¿qué es el amarillo? Yo lo vi. Yo lo vi. Voy a votar por el naranja para que no me saquen. Sí, el naranja. El naranja fue. Yo pasé... Y lo vi. Yo estaba haciendo las hojas. Yo pasé por las hojas y no había nadie. Eso dice, eso dice. No es uno de los dos. Confiaré en mi... Instinto. Por esta vez. Voy a confiar en mi instinto por esta vez. A ver qué pasa. Oye, Carlos. Vale, a ver qué pasa. ¿Por qué? Dime, dime. ¿Por qué hablamos así? Si sabemos que ya falleció. Mago y testa. Ayúdame. Fue estofado. Saca el estofado. No sé qué, güey. Ya, güey. Estos matos tienen la partida ganada. Qué hijos de puta. Se pueden comunicar. Sí, ya ganamos. Ya ganamos. Pero vamos a observar. ¡Es un maldito, macho! Nunca tengo la oportunidad. Tengo que estar solo. Yo quiero ser asesino. Nunca tengo la oportunidad. Me encantó porque vi a Mago que regresaba por su bebida. ¡Sí, güey! Pues bueno, manita. Espero que les haya gustado estas partidas. Estuvieron muy divertidas. Y no pensé que nos encontráramos con un hacker. Es algo... No sé. Algo... No sé. Bueno, las risas de todas formas. Sin más que decir, yo me despido. Regálenme un super like. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.